En el universo de víctimas ha habido una gran discusión, claro, ¿quiénes pueden ser incluidos en el universo de víctimas y a título de qué, en qué condiciones? Yo pienso que esa discusión, que se ha dado con mucha fuerza desde hace unos 10 años, hoy adquiere una relevancia muy importante, es decir, el concepto de víctima tal como se ha asimilado en la Ley de Víctimas es un concepto bastante amplio que permite acoger no solamente a víctimas de grupos irregulares sino también de fuerzas del Estado, de agentes del servicio del Estado. Lo importante está en que todo el proceso que viene ahora de memoria, de reconocimiento de las víctimas, pues todo el proceso que se está volviendo hacia adelante sea capaz de tener una visión lo más comprensiva posible, lo más amplia posible. Y allí hay que tener como una decisión muy grande que el Estado también siga el ejercicio de fondo de identificar dónde están aquellos sectores que reclaman o que requerirían de una reparación por efectos que son, digamos, conexos o vinculados o no a una guerra, pero que han sido cometidos por cualquier cantidad de actores. Yo pienso que, claro, la guerrilla tiene una responsabilidad, pero evidentemente esto ha sido una guerra y una guerra son muchos actores los que intervienen y por lo tanto se requiere una capacidad de identificar también dónde ha habido esas víctimas y cuáles son los comienzos de reparación. Yo lo que creo es que la ley ha dado pasos importantes, que la ley, por ejemplo, reconoció el tema del desplazamiento, inicialmente el tema del desplazamiento, los desplazados en una primera versión no hacían parte del universo de víctimas. Se suponía que habían sido reparados con ayudas dadas por el Estado a lo largo de estos años. Después se vio que esa reparación no había sido integral, que esa reparación había sido fragmentaria, que la gente en su mayoría no recibió ayuda psicosocial, que es un componente muy importante de la reparación, que la gente no había recibido de ninguna manera la posibilidad de perder su condición de desplazado en muchísimos casos, que había casos en que sí, pero en que en muchísimos casos la gente seguía prácticamente en unas condiciones de vida muy inferiores a las que había tenido antes. Y ese ejercicio que se ha dado a discusión tan largo sobre el tema del desplazamiento que concluye con las decisiones de la Corte Constitucional, es un ejercicio similar a otros que hay que hacer. Es sobre la puerta para decir, aquí hay que tener mucha más claridad sobre el tema del tratamiento de víctimas y hay que normalizar tal vez un poco más. Pensar hoy en una política de tierras, pensar hoy en una política relacionada con una gran nueva concepción de lo que es el territorio, implica tener muy presente que venimos de un proceso de desplazado. Eso no puede olvidarse, tiene que estar ya allí presente. ¿De qué manera? Tiene que asegurar que cualquier forma, cualquier modalidad, cualquier desarrollo nuevo que aparezca relacionado con una cuestión agraria, tiene que incorporar allí la armonización entre esas propuestas y lo que son las propuestas de restitución de tierras, por ejemplo. No se puede pensar sin, del tema del territorio y lo agraria, sin contemplar cómo se armoniza eso con la restitución de quienes han perdido sus tierras. Pero en segundo lugar es muy importante que los procesos aseguren el derecho a la verdad. Allí se han hecho esfuerzos muy importantes ya en el país, la función de la verdad tendrá que en algún momento que no se va a dotarse, pero ya hay una serie de pasos que se han dado para recoger la memoria histórica. Pero hay una parte de esa memoria que la tienen quienes han estado en la guerra. Hay una parte de esa memoria que la tienen quienes han estado en la confrontación. Y les corresponde a ellos asegurar que esa parte de la verdad que ellos tienen va a ser revelada, va a ser entregada y va a ser puesta al servicio del país. Eso hará que el proceso de las víctimas pueda avanzar en un camino que es el de la recuperación de las razones que movieron muchos hechos de violencia y las formas como esos hechos de violencia se desarrollaron a lo largo de los tiempos. Cómo fue la secuencia que se dio y cómo fueron las razones fundamentales y qué pasó. Los procesos de reconciliación tienen muchas fases y tienen también que involucrar numerosos sectores como actores. Es decir, no puede ser jugado entre dos sectores, no puede ser jugado entre dos grupos. Tiene que involucrar el conjunto de la sociedad. Cuando hablamos de reconciliación hablamos de procesos sociales de gran magnitud que sean capaces de involucrar todas las perspectivas de una sociedad y que sean capaces de ponerlas en arena de discusión y de debate en la búsqueda de alternativas y soluciones de salidas. Ahora bien, se coloca ahí un tema, digamos al fondo se coloca un tema que es el perdón, pero el perdón realmente es un hecho que hace parte de la libertad humana. Nadie puede decretar un perdón y nadie puede considerar que se haga un perdón, un gran perdón, porque el perdón nace realmente de la decisión de los ciudadanos y ciudadanas, de las personas que componen un país, definitivamente recordar de una manera diferente los hechos. Entonces, dentro del proceso que hay que adelantar aquí, yo subrayaría, está el tema de la memoria, de cómo se va a construir una memoria que las personas de la sociedad colombiana, en su conjunto, puedan llevar de manera que sea transformadora, de manera que esa memoria ayude a construir nuevos escenarios y la sociedad tiene que ayudar en eso, en el tema de la memoria. Eso es tan clave como decir que la memoria pensada en términos de perdón es una forma completamente distinta, es basear una cosa que tenemos hoy que nos impide a veces encontrarnos, es basear una cantidad de sentimientos y cosas muy, digamos, muy destructoras que hay en la mente de una más importante de la población colombiana, para ser capaces de pensar, aquí no puedo perder la memoria, no puedo sufrir la necesidad, tenemos que tener memoria, pero una memoria que sea transformadora, que sea constructor, eso es lo que tenemos que crear. Entonces, me parece que es muy importante ese paso dado, no solamente por el conjunto de la sociedad, el resto de los ciudadanos, sino por quienes han hecho parte de la guerra como tal. La memoria que trabaja la memoria, digamos, tiene que tener como todos los actores, como todo el entorno de la violencia, que como sabemos en Colombia es muy complejo, tienen numerosos actores y también muchos actores que han hecho ejercicios de paz, de ejercicios muy positivos en favor de sus regiones, gente que se la ha jugado a fondo y que han tenido un impacto también y que han logrado convencer a la gente que ha estado en la guerra de tomar opciones y caminos distintos. Entonces, un trabajo de la memoria tiene que pasar por ahí, tiene que recoger el dolor y el sufrimiento, tiene que recoger el proceso difícil de las pérdidas que hemos tenido como sociedad y como familia, como comunidades, pero tiene también que recoger el trabajo de esperanza, es decir, lo que ahí se ha construido, cómo hemos sobrevivido todo este proceso, de qué manera hemos logrado salir adelante, qué es lo que ha convencido también a mucha gente de que la guerra ya no es viable. Bueno, todo ese ejercicio que es un ejercicio comunitario hecho allá en la localidad, por la organización, la asociación, de muy local, ese ejercicio hay que recogerlo y hay que en un cierto momento exaltarlo. Yo pienso yo que cuando hablamos de que se hagan grandes ejercicios simbólicos y que habrá que hacer los monumentos que sean, que habrá que hacer los ejercicios que encontremos necesarios, por ahí va a pasar el camino de la reconciliación, hace poco visité una comunidad donde tenía la corcha de la memoria, es decir, una corcha, una corcha de retazos, y cada retacito tiene nombre de personas y tiene unas frases impresionantes de los que han vivido la historia en esa comunidad. Hablando ahí, escuchando, justamente estaba una señora, una gran liderazgo comunitario y que se sentía muy amenazada en ese momento en que estábamos haciendo como la lectura comunitaria de esa corcha, pensábamos que ese ejercicio que es muy simbólico es un ejercicio también muy sanador y es un ejercicio que ojalá que quienes estuvieron involucrados en las atrocidades cometidas pudieron estar, pudieron estar y pudieron también reconocer eso que está ya escrito. Y no es tanto un tema de revictimizar, porque eso podría ser el riesgo de un ejercicio de esos, es más bien un tema de cómo lograr y aprender y mirar hacia el futuro, porque también la memoria tenemos que hacerla de manera que no revictimizarse a quienes ya nos sufriman. Y hay una última cosa que yo diría que es muy importante y es que hay que dar pasos para que la reparación sea efectiva, es decir, aquello que fue arrebatado a quienes lo tenían, digamos, de forma legal o por una tradición histórica, que es el caso de muchos campesinos en Colombia, pues recuperen lo que han perdido y lo recuperen en condiciones de dignidad, lo recuperen en condiciones de poder volver a vivir de eso de una manera productiva. Las circunscripciones electorales especiales van a ser un gran desafío para la institucionalidad en Colombia, porque se trata de dar pasos muy importantes en la formación de ciudadanía, porque se trata de crear también oportunidades para que la gente, ciudadanos y ciudadanas que se han vivido en interacciones, duramente golpeadas por el conflicto armado, tengan la oportunidad ellos también de lanzar sus propuestas. Allí se va a dedicar no solamente en organización, digamos, estrictamente hablando política, sino en organización ciudadana, comunitaria, organización de vecinos, que ayude a fortalecer una democracia mucho más de fondo. Aquí lo que está por medio es el tipo de democracia que se tiene que construir a partir de estos acuerdos. donde indudablemente es necesario que se expresen nuevas ideas, pero es muy importante que esas nuevas expresiones políticas que salgan de estos acuerdos realmente representen, realmente recojan las necesidades de esas regiones en términos de su desarrollo, en términos de su inclusión en lo que es la economía, en lo que son todos los avances que ha tenido la sociedad colombiana, y que allí de alguna forma eso sirva para canalizar hacia los organismos de toma de decisiones en el país las grandes aspiraciones de esas regiones, va a pasar por procesos complejos de desistematización, de una mayor aceptación de lo que somos como ciudadanos de este país, tendrá que pasar también por procesos muy complejos de reconocimiento, porque no hay, digamos, tampoco una homogeneidad total en esas zonas. Entonces la circunscripción electoral especial también se encuentra con que son zonas diversas, con que son zonas en las cuales se expresan distintas corrientes, y el abrir esta posibilidad entonces nos coloca, no ante un solo sector, nos coloca ante los sectores de opinión que en esas regiones requieren expresión. Y es que hay que asegurar que los procesos de fin del conflicto den mayor configuración, den una mayor consolidación a los procesos de reparación y restitución. Y que esos procesos relacionados con las víctimas, de reparar a las víctimas, de reconocerlas, de restituirlas, se construyan de una manera mucho más sólida, como un gran esfuerzo. El gran esfuerzo de la paz tiene que pasar por ahí. Ya estamos viendo la complejidad de lo que es la reparación y la restitución. Ya estamos viendo lo que significa la justicia transicional. Cuando hablamos de la reparación y la restitución y los desafíos que hay en cada comunidad, la cantidad de casos diversos que hay, la cantidad de problemáticas que surgen. Pues bien, eso se va a dar en otros ejercicios de justicia transicional. Pero creo que allí hay que articular muy bien para que los procesos de salida del conflicto, de alguna manera, den fuerza a estos pasos que le está dando el país en materia de justicia transicional. Y hay una cosa muy importante. Y es que la justicia transicional tiene sentido en la medida en que se creen las transformaciones necesarias para que no vuelva a usar los hechos del pasado. Es decir, el proceso de negociación que se está viendo actualmente tiene que ser mirando con ojos de transformaciones. Tiene que ser un proceso transformador. ¿En qué? En crear las estructuras y las garantías de que las atrocidades que hubo en el pasado no se van a repetir más. Eso significa el fortalecimiento de la participación ciudadana. Significa el reconocimiento de actores ciudadanos que no han podido encontrar inclusión. Significa mejorar los mecanismos de inclusión social en el país. Entonces, todo eso me parece a mí que la negociación tiene que abarcarlo en gran parte y luego dejar como todas las bases para que haya los desarrollos tanto legislativos, etcétera, que los complementen y los lleven a la práctica. El papel de la Iglesia hoy, ¿hacia dónde se encamina? ¿Hacia dónde mira? Mira hacia la construcción de la paz. Vemos con mucho agrado que los sectores están sentados a la mesa y que ya hay unos avances importantes y estamos apoyando el proceso actual con mucha esperanza. Lo que sentimos es que ahora hay que hacer un trabajo muy de fondo en las regiones de Colombia, con las comunidades concretas, un trabajo de construcción de la paz. Y hay que animar las iniciativas locales de paz. Ese trabajo lo estamos haciendo. Acabamos de hacer un gran congreso en la reconciliación. Hubo 700 líderes del PNES de todas las regiones del país y a través de esas 700 grandes experiencias estamos construyendo una especie de red o una red bien compleja en la cual se ve la mayor fuerza y el mayor impulso a los acuerdos que nazcan de estas negociaciones. Tenemos que trabajar ya muy de lleno con las primeras decisiones de justicia transicional. Tenemos que seguir apoyando fuertemente la restitución de tierras. Lo estamos haciendo en muchas regiones del país. Sabiendo la complejidad, los riesgos, las dificultades, pero tener con una conciencia clara es el primer paso hacia la reconciliación. Y ahí vamos a seguir trabajando. Habrá muchas deficiencias. Hay cosas que, digamos, no logramos cubrirlas. Hay cosas que quizás tenemos que hacer mucho más aprendizajes. Seguir estudiando, seguir profundizando. En ese camino estamos. Nos hemos conformado a una comunidad de aprendizaje. Y estamos entrándole con mucha fuerza a aquellos tiempos que tenemos que profundizarlas. Gracias. 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 Gracias.